Arriba, 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 arriba. Y la raza, es para reír, para gozar. Y la raza, es para ir cantando. ¡Vuelta! ¡Vuelta la canción de bailadora! ¡Vuelta! 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 Y mientras bailamos, mientras bailamos Javier Huerta, Javier Huerta. Javier Huerta. Un. Un. Dos. Y ya seguimos con más música, más música esta noche. Eh, 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 eh. La abrazo a mi mandadora y les damos los saludos para el Face ¡Espera que así!